Tu cruce en el cielo desierto narra la historia de amor entre la autora del libro y un poeta chileno, al que conoció por Twitter. Es un amor que nació a la distancia, ella desde Colombia y él desde China. Carolina Zanin, autora de este libro, trata de mostrar su propia historia y sus propios sentimientos, que al principio solo eran un corto relato, que pensaban publicar en la web, pero se convirtió en este maravilloso libro. Él me dijo que quería ser yo, y yo no le dije que quería ser él, pero sí quería hacerlo, que él fuera un lugar donde llegar, yo quería ir a ese lugar donde pudiera cambiar, que quería moverme a transformarme, a ser más que yo, varias, viajar a ese misterio.